De Maracaibo salieron y desde a Maracaibo voy De Maracaibo salieron dos palomitas volando A la huella volverán, a la huella volverán Pero a Maracaibo cuando De Maracaibo salieron De Maracaibo salieron dos palomitas volando A la huella volverán Esa canción me recuerda a la adolescencia en Maracaibo De allá se vieron dos palomitas, una palagüena y una palagüena y una palagüena y aquí nos quedamos Saludos amigos de Somos Televisión desde Centro Occidente del Corazón Bajo la espiritualidad de nuestra divina pastora para el Zulia A través de Aventura Televisión Y por supuesto a nivel nacional a través de Canal Y siempre con las buenas vibras Y es lo que nos toca hacer Y de verdad que Cómo se alimenta uno De Lo que la gente En la calle Y por supuesto Hoy más que nunca A través de las Tecnologías Las redes sociales Esta diversidad Formas y maneras de comunicarse con la gente Sobre cada tema Que uno aborda Sobre incluso Expresiones muy puntuales O consideraciones muy puntuales de expresiones De invitados Y esa capacidad que tienen ustedes para Capacidad Para una precisión así quirúrgica Milmétrica Sobre temas vinculados al Al quehacer del ser humano Y por supuesto a la política Como ente político que somos Nos interesa Ciertamente Esta ciencia Que no es exclusiva Ni de los políticos Ni de los politólogos Y ya les voy a decir por qué Pero antes siempre Me gusta Tipo tertulia O modo tertulia A hablar de algunos temas Y como quieren Estamos en una campaña electoral Donde unos están corriendo Buscando llegar primero a la meta Y otros van al revés En el sentido contrario Buscando Un golpe contra la pared Al final de ese estadio Uno no termina de entender A mucha gente Que lo crea besado En la política Gente preparada Gente con un criterio De lo que es La concepción de Estado Etcétera Para gobernar Como fin No último Pero el más importante De la política Tener el poder para gobernar Y satisfacer a la gente A través de la acción pública Cada vez que escucho A un sector de la oposición Que se ha convertido En los verdaderos jefes de campaña Del presidente Maduro Los que llaman a la abstención Mire yo presidente Maduro Si esa gente sigue llamando a la abstención Yo me voy Con un chinchorro de tintorero Y lo guindo De arcayata a arcayata Y espero que Tiguisay anuncie Presidente Maduro Ratificado como presidente Así de sencillo Porque son su jefe de campaña Cada vez que uno escucha A estos voceros Se sudan Son líderes Que están ungidos Por una fuerza Especial y mágica Hablando de política Y hablando de por qué No hay que ir a votar Y son explicaciones Enredadas Y explicaciones Y terminan Cantinflérico Uno dice Menos mal Menos mal Dios mío Menos mal Diosito Que no han llegado al poder Que sigan siendo oposición Torpes Enredados con galimatías Y florean Florean palabras Que la gente Hay mucha gente que dice Oh mira que tipo tan centrado Son torpes Son torpes en la política Torpes Porque son las vísceras Las que dominan La intencionalidad De la nada Que es la abstención La nada Esa es la abstención La nada Por eso que son buenos Para nada Los que están En este esquema Henry Falcón Que nunca ocultó Sus ganas De ser candidato Presidencial Que nunca se entendió Con ese sector Que llama la abstención Y que no las tiene Nada fácil Porque Ciertamente Las encuestas Se están moviendo Extrañamente Y él pudiera estar Sintiendo como Un viento a favor Porque la situación Económica Es muy difícil Y ese es El principal adversario Del gobierno Y eso pudiera jugar A favor de él Pero es que No es solamente Tener la intención De los votos Es tener Quincuenta Esos votos Y hasta ahora Pareciera Que Henry Falcón No ha logrado Construir Una plataforma De una especie De samurái O kamikaze Que ese día Estén dispuestos A Batirse Contra Quienes van a cuidar Los votos de Maduro Que saben Cómo cuidarlo Que aguantan Tempestades Y si no llegan Arroz con pollo Ahí se quedan A defender ese voto Habría que ver Que tiene Henry Para eso Pero yo les voy A decir algo Partiendo Partiendo de la cotidianidad Que nos afecta A todos Poniendo En la mesa De trabajo A estos grandes Avispados Que ahora han sacado Páginas web Para competir Con Dollar Today Franquiciaron Los El dólar Paranero Cayó en franquicia Ahora hay No se cuanta Y una compite Con la otra A ver quien Empuja más hacia arriba En este país Como está tan loco Tan distorsionado Como decimos Coloquialmente Tan vueltoleña No hay mejor momento Para la oposición A la revolución Que este Para que con los votos Puedan ganarle A la revolución Que ha hecho Todo el esfuerzo Del mundo Desde Chávez Y hasta ahora Maduro Sobre todo En lo social Los pensionados Candela Patria Para el tema social Y todo lo demás Pero que está enfrentado Al poder mundial Y tarde o temprano Eso comienza a pasar factura Y coloca Contra la pared A un gobierno Que no tiene dólares A un gobierno Que tiene Un concierto de países Condenándolo Desconociéndolo Etcétera Y eso a la larga Si este gobierno Queda ratificado Con el voto No va a cambiar Va a empeorar Porque El monstruo imperial Tronará Y seguirá Y seguirá Tronando Y le importa Un dedo La forma Que si el consejo Se une a la ONU Que si La ayuda Nada Entonces En el mejor momento Para la oposición Política Porque es el peor Para el gobierno Es cuando ellos dicen No No vamos Y le voy a decir algo Uno que a veces Tiene esa mente Cachambrosa Y todo le busca La vuelta Y la malicia Y tal Usted no sabe En el tiempo Que yo ocupo Pensando En que Hay un sector De la oposición Que no quiere Ser gobierno Que le tiene miedo A ser gobierno En este país Post Chávez Y que además Tengo la sospecha Que muchos avispados No quieren perder Una remesa En dólares Que a lo mejor Están recibiendo Para hacer lo que hacen Porque No es posible No es posible Que Cada vez que hablan Maduro se frota las manos Y si ellos van a seguir Llamando a no votar ¿Para qué va a hacer campaña El presidente Maduro? Tiene sentido No tiene sentido No quieren No saben Cómo ser gobierno Y ni lavan Ni prestan la batea Decían por mi casa Hace muchos años La política No es solo De los politólogos Pero Ellos la estudian Y le entran Y dan clave Ricardo Ríos Politólogo Gracias José Israel ¿Cómo está La vida? Bueno mira Me gusta mucho Eso que estabas diciendo Porque precisamente La política No es solamente De los políticos Ni los politólogos No es de especialistas Sino es de la gente Si no No fuera política Mira que cabeza Tan brillante Porque mire como Se le refleja La luz Tú siempre Se ríe Por lo de la cara No es broma Mira Ricardo Por cierto Tú siempre has sido Calvo No solo cuando Me puse viejo No digo más nada Si lo dijo él Y yo que iba a decir Lo contrario Joven Gabo Pero bueno Se decretó viejo No Tú eres joven Cuestión hereditaria Ah hereditaria Yo digo es porque yo a veces A veces quisiera estar así Te lo digo Que es broma con este tema El pelo Yo digo La comodidad Te lo digo Porque el hijo mío El hijo mío se cortó el pelo O sea Se rapó Y listo Se acabó el problema Y en estos días Por estar inventando Con una máquina Me la pasó Y casi que quedó así Es práctico Pero lo digo yo El pelo cuida El pelo Es un protector también Bueno De esta manera Calvos de este mundo Solamente le iba a dedicar Estos segundos A ese tema No vayan a pensar Que voy a comerciales Y regreso A hablar de la calvicie Y de lo inteligente Que son los calvos No Vamos a hablar De política electoral Ya venimos Y de lo inteligente No vayan a pensar Y de lo inteligente